Hola chicos, yo soy Juan, yo soy Lua. El vídeo de hoy va a ser un vídeo, bueno, hemos hecho ya que comemos en un día vegano, pero el día de hoy la metodología va a ser un poco diferente, al menos ahora al principio. Vamos a hacer un que comemos en un día vegano versión cuarentena, como ya sabrán muchos de ustedes, si no viven en un frasco de naciones amencidas. La situación del mundo, de la pandemia, de la epidemia, como le quieran decir, del coronavirus nos está obligando a quedarnos en casa, por supuesto, es una obligación y es un deber quedarse en casa. Así que hay muchas recetas y otros vídeos que queremos hacer que realmente no estamos pudiendo hacer porque, por ejemplo, necesitamos comprar, por ejemplo, cosas por internet y no nos van a llegar porque básicamente todos los servicios de entrega y cosas así están en servicios mínimos si es que no están trabajando algunas fábricas. Y las tiendas físicas, de cosas así súper, bueno, donde compramos nosotros alimentos así muy particulares para las recetas, no están abiertas directamente. Entonces, bueno, eso nos ocurrió por la cuarentena y todo esto que estamos teniendo que hacer aquí en España, que por si no lo saben, pues nosotros vivimos aquí en España, particularmente en Galicia. Entonces nos ocurrió hacer un que comemos en un día vegano versión cuarentena. Bueno, lo primero es decir que España está en un estado de alarma desde hace como cuatro días y se va a extender a lo largo de 11 días más. Ha habido ya, lo siento, ya tenemos, chicos, varias cosas para decir. Sí, hay cosas que decir. A día de hoy, 18 de marzo, España cuenta ya con 14.000 infectados, con casi 600 muertos. Esto es lo que se dice, esto es lo que se sabe. Esto siempre va por, bueno, por lo que se sabe hasta el momento, seguramente haya bastantes más infectados y se dice que este fin de semana va a haber otro pico más de infectados, como pasa en todo el fin de semana. Vamos como, quería sumar esto, perdón por pisarte. Vamos como atrasados a Italia. O sea, todo lo que dicen que está pasando, o sea, todo lo que está pasando en Italia dicen que llega acá como un poco más tarde. Así que como que nos vamos guiando bastante por todos los casos que hay en Italia. Somos el cuarto país del mundo que más infectados tienen. Y el segundo, la no-europea. Y el segundo, la no-europea, después de Italia. Creo que el primero es Corea, Italia, Irán y España. Evidentemente nos vamos a quedar en casa haciendo la cuarentena, que es, bueno, la publicidad y la recomendación que se está haciendo mundialmente ahora. Hashtag, yo me quedo en casa. Sí, bueno, me parece que hay que tomar la responsabilidad a este punto para que la situación no se siga saliendo de las manos, porque ya se está saliendo de las manos. Al no haber suficiente equipo médico y capacidad, ¿cómo se dice? Sanitaria. Entonces es importante que todos cumplamos, chicos. Sobre todo en países en donde todavía no llegó el virus. O hay muy poquitos casos. Por ejemplo, yo soy argentina y estoy viendo que hay mucha gente en Argentina que lo está tomando muy a la ligera. Y realmente es algo en el que todos tenemos que poner ganancia, atención y responsabilidad. Porque si yo tomo cuidado, si el vecino que está enfrente mío no toma ningún cuidado, entonces yo me estoy tomando cuidado para nada. Entonces estoy infectada yo y todos los de la cuadra. Entonces es muy importante que todos tomen responsabilidad sobre el asunto, de verdad. Esto se llama conciencia colectiva. Y, por ejemplo, en China ahora están bajando los casos y todo es porque su sociedad está mucho mejor organizada en ese aspecto. Piensan mucho más en los demás, bueno, los asiáticos no son tan egoístas en ese sentido. Y yo creo que por esa parte el mundo occidental va a pasar lo peor con este virus. Si no nos ponemos todos de acuerdo, claro, por supuesto. O sea, si el gobierno está diciendo, por favor, quédense en casa, solo salgan para compras de primera necesidad o casos realmente urgentes de vida o muerte, hagan caso, no se vayan de vacaciones, no se vayan a hacerse reuniones. Aquí en España, por ejemplo, contamos lo que pasó aquí. Aquí en España, el primer día que salió el boletín oficial del Estado, que dijeron que estábamos en estado de alarma, nosotros fuimos por la calle y había gente jugando al anuncesto, gente corriendo, haciendo ejercicio, jugando a fútbol, en reuniones... Habían cerrado, antes del estado de alarma, una semana antes, habían cerrado colegios, universidades, facultades, primarias, jardines, todo, para que nadie se junte y todo el mundo se fue de vacaciones y pasabas por un bar y estaba a reventar. O sea, no, no. O sea, literal, es lo peor que pueden hacer porque ya se sabe que puede tener hasta 20 días de incubación sin síntomas. Entonces vos vas a ir por la vida feliz pensando que no estás contagiando a nadie y estás contagiando a todo el mundo. Una de las restricciones que está haciendo España es que no, obviamente no se puede salir de casa bajo pena de multa. Han puesto multas aquí en Galicia a personas que decían que iban a salir al supermercado y no la han podido demostrar y les han puesto una multa de 600 euros, por ejemplo. Y si vas a comprar, solo puede ir una persona, no podéis ir en grupos. Solo se puede salir de casa para compras de primera necesidad, es decir, farmacias, supermercados y todo eso. Los supermercados van a permanecer abiertos. Lo voy a decir esto antes de salir con las siguientes restricciones porque se van un poco de temas. Está corriendo el falso rumor en España y está llegando a otros países de Latinoamérica de que no va a haber comida y la gente está empezando a comprar cosas en super cantidad. Entonces, por ejemplo, van al supermercado y compran todos los papeles higiénicos que hay, compran todos los paquetes de arroz para cuatro meses. Y lo único que generamos así es, uno, darle más trabajo a los camioneros que tienen que reponer las agacenas de los supermercados, los depósitos. Dos, hacer que la gente mayor, que es la gente que más necesita acceder a estos alimentos porque son más lentos, porque no tienen nadie que les acompañe, porque, por lo que sea, porque no pueden ir, antes van después, no pueden acceder ni siquiera a un paquete de fideos. Y realmente no va a haber desabastecimiento de comida. La comida va, los supermercados van a seguir estando abiertos. Lo sé porque me escribió mucha gente de Italia, a mí me sigue gente de Italia, gente que vive en Italia, que habla en español. Y todos me dijeron lo mismo, es un falso rumor, hay comida siempre en Italia, nunca van a cerrar los supermercados de comida. Así que, dejen de correr el falso rumor de que no va a haber comida, así que hay que comprar para cuatro meses porque no va a pasar, chicos. No va a pasar, acaban compras para tres, cuatro, cinco días y ya está. Otra de las recomendaciones que está desde la OMS es que cuando salgas a la calle, después de comprar, o que hayas estado en un sitio donde hay bastante gente, el virus se adhiera a la ropa y está la ropa, ¿cuánto? ¿Nueve horas o algo así? ¿Nueve horas sobrevives y sobre cualquier superficie de tela. Entonces, es recomendable que cuando llegues a casa pongas la ropa a lavar en un programa caliente, con bastante temperatura. El virus sobrevive al agua fría, así que agua caliente siempre para la ropa. Si tenéis alcohol en gel, utilizadlo después de comprar, si tenéis guantes, ponéroslo, ya está, tampoco es tan difícil, tened mucho cuidado. Mantener un metro de distancia entre personas, si salen a comprar al supermercado, mantener un metro de distancia. O sea, en España vemos que esta media se está tomando, las cajeras, la gente que atiende en las cajas de los supermercados piden que se mantenga un metro de distancia entre personas desconocidas. Es importante porque el virus puede trasladarse en el aire hasta un metro. Más de un metro no se sabe, no está confirmado si se puede mover más de un metro en el aire, pero es un metro por las dudas. Y el virus, esto es muy interesante, el virus tiene una dimensión de 400 por 500 micras, por lo que cualquier mascarilla que puedan hacerse, inclusive en casa, sirve para detenerlo y que no ingrese por las vías respiratorias o por la boca. Se dice que el virus permanece en la garganta durante 4 días hasta que baja el pulmón. Esto es de UNICEF, chicos, esto es dato de UNICEF. Por lo que el primer síntoma es dolor de garganta y tos, y después de la tos se desencadenan todos los... Tos secas. Sí, si es con mocos dicen que no, pero bueno. Que puede ser una gripe común, aunque también hubo infectados que también presentaron mocos. Todo varía, depende mucho del cuerpo, pero suele ser tos seca y que los primeros 4 días más o menos se queda en la garganta y empieza la tos seca y de ahí empiezan a subir todos los síntomas. El síntoma clave es la fiebre, si tienen fiebre presten atención. La fiebre es como el detonante. El disparador. Y bueno, básicamente eso, chicos. Y nada, queríamos dejaros estas pequeñas recomendaciones porque sé que nos sigue mucha gente de Sudamérica y allí todavía no está tan heavy el virus. Así que yo creo que os tenéis que ir preparando porque va a llegar y va a ser incluso peor porque allí va a empezar el frío y el virus en el frío es más poderoso. ¿Qué pasa acá? Acá se está yendo el frío, entonces va a aflojar y allí otra cosa que quiero intentar decirlo de la mejor manera posible. En Europa, por supuesto, hay mayor capacidad sanitaria, hay mejores hospitales, médicos, el sistema de salud está mejor preparado que en Latinoamérica en general. Entonces no es un tema para tomar cero a la ligera y es un tema para tomar responsabilidad. Lo digo porque mucha gente me ha escribido como, ay, estás poniendo pánico, estás poniendo pánico. Es importante que el pánico lo transformen en conciencia y responsabilidad, no que cunda el pánico. Pues sí, es necesario que cunda el pánico para que sean responsables, que cunda el pánico, entonces... El caso es que el virus en sí no es tan, tan, tan poderoso. Ha matado a bastante gente joven ya porque se dice que aquí en Europa ha mutado ya. No es el mismo virus que se encontró en China en diciembre porque hay que recordar que en China está desde diciembre, o sea, el virus ha tenido mucho tiempo ya para mutar. Entonces hay que ir con cuidado. Puedes tenerlo tú y que no te haga nada, pero puedes contagiárselo a tu abuela y en personas mayores la mortalidad es bastante más elevada. Y cabe destacar que en Italia hace dos semanas estaban haciendo bromas sobre el virus y ahora el país entero está en cuarentena y lo están pasando súper mal y están muriendo un montón de gente. Y en España hace una semana también se estaban riendo bastante. Sí, pero los virus... Muchos memes y mira los memes ahora. Entonces, de verdad chicos, en Latinoamérica, aprendan por favor de todo lo que está pasando en Europa y sean inteligentes que todavía estamos a tiempo. Creo que dijimos todo lo más importante, actuar con responsabilidad, conciencia... Tener cuidado porque si os infectáis vosotros y bueno, no infectáis a nadie, pues te ha tocado. Pero el tema es que lo tengas tú y contagies a alguien por ser un inconsciente. Que es lo más probable. Hay que tener más cuidado chicos de no contagiar que ser contagiado. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a empezar con el desayuno. Bueno, sí, vamos a desayunar. Vamos a ir a comprar para que veáis un poco los supermercados. Y antes de empezar con el video, como siempre, vamos a agradecer a nuestros Patreons por estar siempre ahí apoyándonos en la plataforma. Si todavía no probaron Patreon, chicos, los invitamos a que prueben la plataforma. Es re fácil de usar, es muy interactiva, la dinámica es muy sencilla. ¿Por qué me miras tanto cuando hablo? Mira la cámara. Eso, agradecer a nuestros Patreons que están ahí apoyándonos. Y sobre todo, agradecer a Karin Consoli. María José Romero Bonache. Y Santiago Romeo, que son los que están en el nivel pro. Un beso chicos. Un beso chicos, vamos a empezar con el vlog. Bueno, chicos y chicas, para el desayuno vamos a desayunar una tortita que hice yo de chocolate que próximamente tendré... A ver, no sé cuándo voy a hacer la receta. Calculo que la compartiré en mi Instagram. Es muy, muy fácil. Es casi que un bizcochuelo o bizcocho. Acá dicen bizcocho, ¿no? Bizcocho, sí. Bizcocho, sí. Bizcocho, sí. Sí, medio brownie. De estos típicos que se comen así, medio entre que... Medio así tipo húmedos. Y por encima le pusimos mermelada de frutos del bosque. Bueno, yo lo estoy comiendo así con un mate cocido. Y Jansiero se lo está comiendo. A pelo. En el molde donde estaba. Bueno, bueno, vamos a subir. Bueno, como veis las calles están bastante vacías. Aquí vacías completamente. Está casi todo cerrado. Está todo cerrado, menos por ejemplo, mira, esto a la derecha, material médico, ortopédico. Está bien. Estamos por cruzar ahí a la farmacia, chicos. Como ven, se hace cola con un metro de distancia entre persona y persona. Me están mirando como si fuera un bichorro. Y... Bueno, una señora está con una mascarilla. Y voy a preguntar a ver si tienen mascarilla. Por casualidad ya pregunté diez veces y las diez veces. Aparte de tratarme mal como si fuera una persona molesta. Después me dijeron que no tenían. Evidentemente. No tenemos mascarillas, alcohol, ni termómetros. Justo todo lo que queríamos. Justo todo lo que queríamos. Hoy nos hemos propuesto cocinar unas empanadas. Teníamos zetas ya en casa de la última vez que fuimos al supermercado. Así que tapas de empanadas también tenemos. Lo que nos falta sí es cebolla. Cebolla. Bueno, y compraron alimento. Porque una cosa que no conté. Mi mamá vino de vacaciones. No se íbamos a ir a Escocia. Y bueno, su hotel ya que está en Escocia ahora mismo obviamente se canceló todo. Porque, bueno, tuvimos que cancelar, lo mejor dicho. Porque la cosa es que se puede salir de España. Pero no se va a ver si íbamos a poder volver a entrar. Entonces no podíamos ir. Era muy arriesgado. Somos tres en casa. Por ende necesitamos comida. Queremos recalcar, chicos, que ahora mismo, yo creo, bajo mi punto de vista, que los supermercados son los puntos de infección. Recomendamos que os papeéis la boca, las manos y cuando salgáis, si podéis y tenéis otros guantes, quitaroslos, desinfectados y ponlos uno nuevo. Bueno, hay cosas hoy. Hoy sí. Cebollos. Acaban de pedirle a los que están afuera que no entren porque hay mucha gente adentro y puede ser peligroso. Así que los que están afuera tienen que esperar. Chicos, si vais a comprar frutas o verduras y os las vais a comer con piel, lavaslas porque nunca se sabe quién ha podido tocar. Entonces es mejor que la laís con jabón. Pero arroz. Mira, parece que hoy han repuesto porque el otro día no había nada de esto. Nada de nada, no. Yo tengo las fotos del otro día que vinimos. ¿Las voy a poner? Bueno, garbanzos ya tenemos, jubilas ya tenemos, no necesitamos nada de aquí. Hubiera comprado arroz si hubiera oído, pero... ¡Ay, ay, arroz largo! Voy a llevar harina por si quiero hacer alguna media luna. ¿Tú quieres, te apetece? Podría ser, sí. Entonces nos llevamos uno. Y margarina entonces también. Sí. Me lo puedo creer que hay papel higiénico. Agarra uno nomás. Chicos, nos vamos a llevar dos porque somos tres en casa y no teníamos papel higiénico. Así que además son pequeñitos, son de estos muy enanitos. Y todavía hay. Y todavía hay. Una cosa para mostrar, chicos, leche de vaca queda poca ya y leche vegana siempre hay. El otro día vinimos y ya había. No hay ni una pizza. Chicos, cuando vayáis a abrir, vamos a meterlo. Esto intentad tocarlo lo menos posible. Nada, he conseguido la levadura. Bueno, lo logramos. Hemos tenido un montón de suerte. Había de todo. El sábado pasado... Yo voy a poner las fotos de cuando vinimos hace dos días y... Bueno, no es que fuéramos a comprar leche, pero no había leche de vaca, no había papel higiénico, no había ningún tipo de tecumbre. No, no, no había nada. No había verduras, no había frutas, no había nada, chicos, de verdad. Y aparte, una cosa que vi es que vi a las dependientas porque fue por la mañana y se nos olvidó comprar una cosa. Fue por la tarde, que cuando vimos que estaban más desabastecidos. Y por la tarde vi que... no, por la mañana, vi que la cajera vi que estaba cambiando los precios y que los estaba poniendo más caros. Para que veáis que igualmente todo sigue siendo un negocio. De hecho, estoy segura que es un poco raro lo que voy a decir, pero hasta las funerarias habrán hecho su negocio. Promoción y todo. Seguro. Porque el mundo es así de cruel. Esto tiene que ser así. La parte de dentro del guante, ¿sabes que está limpia? Pégale una patada. Bueno, chicos, hemos conseguido todo lo que necesitamos y de hecho hemos conseguido algunas cosas que pensábamos que no íbamos a conseguir, como el papel higiénico. Estábamos pensando en ir al Maxi Carrefour si no encontrábamos cosas aquí, pero hemos encontrado. Hemos encontrado todo, estamos bien abastecidos, no hace falta comprar en exceso, como ya habíamos dicho. Y no hace falta tampoco entrar en la locura y en la histeria que está entrando la mayoría de la gente. No sé, loco, tipo, va a seguir habiendo comida, chicos. Va a ser muy, muy, pero muy difícil que nos desabastezamos. Vamos, lo veo casi imposible. Conclusión final. No vayáis como locos al supermercado a arrasar con todo lo que veáis y pensad un poco más en los demás. Quedados en casa, quédense en casa. En Europa, gente, por favor, ya en casa las medidas que toman el gobierno, que acá en Europa se han tomado tarde las medidas. En Argentina, por lo menos en mi país, yo sé que se tomaron bastante a tiempo. Me parece súper bien que lo hayan tomado tan temprano. Solo con un par de infectados se han tomado las mismas medidas que se tomaron acá en Europa. Nada más que acá en Europa las tendrían que haber tomado hacía dos o tres semanas. Y las han tomado súper tarde, así que todavía falta hasta que se termine la cosa. Mira aquí mismo un montón de setas, pero es que reducen mucho. Bueno, aparte vamos a hacer muchas empanadas. ¿Qué le has puesto tú, tío? Un poco de pimentón dulce, un poquito de azul polvo, le voy a poner un poquito de agua. Y sal. Se le acaba de agregar aceitunas, muy necesario para que quede delicioso. Se que aguanten las aceitunas. Y, ¿qué más te vas a poner? Quesito. Y babantes. ¿Qué hizo hace poco? Homemade. Hecho en casa, chicos. Mirad este queso. No te lo puedo usar. Miren, 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 chicos, se está empezando a derretir. Este es un queso de garbanzos que hizo Hans, todo hecho en casa, que se va fundiendo poco a poco. Y se va a derretir, ¿eh? Mirad qué pinta que tienen las empanaditas así, ¿o no? Vamos a hacer un montón, boludo. Vamos a hacer lo que haya, todo el relleno. Bueno, chicos, listo. Listo, bich. Listo, bich. Al horno, bich. Bueno, gente, vamos a hacer una macedonia para merendar. Bastante simple, plátano, mora, manzana, un kiwi, mango y... Vamos a ponerle si jugo de naranja. Vamos a tener otro spray medidor aquí, el bowl, que vamos a juntar todo. La verdad que en épocas así, tipo de gripes o, bueno, no sé, cambios de temperatura y tipo de épocas de alergia y tal, pero más que nada, obviamente, en una época de epidemia, lo mejor que pueden hacer es frutas. Sobre todo naranjas, porque tienen mucha vitamina C, aunque el kiwi tiene más vitamina C que la naranja, he de decir, pero bueno, queda muy rico el jugo de naranja, por supuesto, en una ensalada de frutas. Y, bueno, pues combinar las frutas que les gusten, ¿no? Obviamente. Ensalada de frutas, ready. Uy, hasta tiene buena pinta. Velo, eh, probas. No, bueno, ve. No, ¿por qué? Venga, dale, dale, probala. Con plátano, plátano. Es que quiero coger de todo, de todo, de todo. A ver, aquí hay, falta mango. Ay, te falta un kiwi, pero bueno. Ah, bueno, agarró todo el señor. Sí. Sí, sí, claro que sí. Después de estar todo el día aquí aburridos, digo, bueno, voy a hacer... Bueno, a ver, hemos estado jugando a los dados, tampoco hemos estado tan aburridos. Bueno, pero que hemos jugado a los dados porque estamos, ¿qué? ¿Aburridos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un falafel y como me sobró arroz el otro día, bastante arroz. Voy a juntarlo con arroz. Voy a hacer un falafel de arroz y garbanzos. Bueno, chicos. Chicos, casi está terminando de... ¿cómo se dice esto? ¿Armar los falafel? Armar los falafel. Estaba buscando otra palabra que sea así, tipo, ¿sabes? Este movimiento. ¿Haciendo? Este movimiento. No se lo tengo a lo largo. 40 minutos, 180 grados. Ah, bueno. Joder, te lo dije. Mira, te da. Sí, me da. Ay, la uña. ¿Cómo se ve? Sí, bueno, no me duele, en verdad, porque no es la mía, pero... Ya te vas a comer un trozo de mante. Mira, 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 mira. Bueno, me acabo el vino. Y aparte le voy a poner levadora nutricional. Claro, ¿es bueno de los dos, no? No, no es tan de bueno. Ah, bueno. Están cojonudos. Gracias. 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 Gracias.